La casa de la familia Hernández Gutiérrez está ubicada en el caserío cementerio de la aldea Rodeo, Camotán, Chiquimula. Para acceder al lugar es necesario caminar entre senderos y atravesar algunas corrientes de agua. La vivienda está construida con palmas de las paredes y el techo. El suelo es de tierra y en su interior el único mueble es una cama hecha de ramas de madera donde duermen seis hijos junto a su mamá. Una pequeña hamaca elaborada con un costal mese a una bebé en la esquina de la casa. Brenda Janet se llama la niña, quien a sus 10 meses pesa 11 libras, uno de los casos registrados con desnutrición en el área. Ahorita que hicimos el barrido nutricional, que es la medida del bracito de los niños, de acuerdo a la medida, si el niño mide 11 del bracito, que se llama perímetro brachial, va a salir con una nutrición severa. Si mide de 11 a 12.5 va a tener una nutrición moderada. Si mide de 12.5 en adelante a 13, 14, 15, 16 está normal. Pero de acuerdo a eso nos salieron 33 niños con riesgo. La madre ya fue notificada y se le dio un plan educacional para poder sacar adelante a su hija, al igual que sucedió con Michelle el año anterior, quien actualmente tiene cinco años. Preparar los alimentos consiste en tortear y cocer frijoles cuando existen recursos para comprarlos, pues los cultivos de la familia de este año se perdieron. Frijolito no le falla aún y que sea como comprado, pues como yo le digo que cuando tenemos piso comemos bueno va, y cuando uno alcanza el piso tenemos que comer, sea con frijolito, sea con salita, pero realmente. Comer bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el platillo que ustedes comen cuando hay un poquito de dinero? Pues cuando compramos, compramos verdurita y le echamos arrocitos. Un informe presentado por Oxfam Guatemala en el que se evaluó a varios municipios del corredor seco, entre ellos Camotán, detalla que la desnutrición crónica ha alcanzado un nivel de 67.8% en 2019, incrementándose un 6.9% comparando los datos con los de 2016. En el interior de la única habitación que tiene el hogar también está el comal, donde la madre de familia prepara los alimentos a base de leña, humo que todos los miembros de la familia respiran, presentando tos varios de ellos, pero pudiéndose complicar más adelante. La casa de la familia Hernández Gutiérrez no cuenta con servicio de energía eléctrica ni de agua potable. Es por ello que uno de los padres de familia tiene que recorrer aproximadamente un kilómetro de distancia diariamente para conseguir un poco de agua para toda la familia. Pero la pobreza extrema en que vive esta familia es solo un ejemplo de miles de guatemaltecos que permanecen en condiciones similares. Según Oxfam Guatemala, nuestro país tiene la tasa de desnutrición infantil más alta de América Latina. Por una Guatemala en Paz, Dadiana Cabrera y Eric Avila.